Me arrastré por este mundo Si fui flojo, si fui ciego Solo quiero que hoy comprendan El valor que representa El coraje requiere Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Y esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo lo que había Toda la humilde y alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro Y el tiempo viejo que lloro Y que nunca volverás Por seguir tras de su vuelta Sobevín cansablemente en mi copa de dolor Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba En cada vuelta dejaba pedazos de corazón Ahora solo la pendiente solitario y ya vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro Y el tiempo viejo que lloro Y que nunca volverás Yo no las puedo arrancar Su Hero